Hola, hola, espero que se encuentren todos bien el día de hoy. Le habla una vez más tu amiga Vieira Vidente y bienvenido a mi canal una vez más. El día de hoy, mis amores y seguidores míos, complaciéndolo una vez más, porque ustedes mandan aquí en mi canal y también en mis redes sociales, haciendo una lectura de las cartas nada más y nada menos que para este gran orgullo mexicano, actor Jorge Salina, vamos a ver qué hay de cierto, si él le fue infiel o no a su esposa Elizabeth Álvarez. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas. Vamos a ver. Amores, seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle el respeto a nada ni a nadie, mucho menos al señor Jorge Salina, pero también a su esposa Elizabeth Álvarez, mis amores y a los seguidores de ambos. Yo dije, qué raro, tantos años juntos y todavía, pues, no le ha sido infiel. Se enamoró de verdad, la ha amado tanto, pues, que ya no anda, pues, como digo yo, mis amores, de manitos sudadas por ahí. Bueno, pero miren, a veces los hombres, mis amores, nunca cambian la mayoría. Wow, wow, wow. El día de hoy me he levantado y he encontrado en Instagram unas preguntas que me han dicho, mira, qué hay de cierto que Alex Rodríguez, este gran periodista que está en Siéntese Quien Pueda, muy reconocido, este gran español, la cual tiene todo mi respeto, le hizo, pues, parece que una entrevista a la doctora, a la tercera en discordia, como dicen por ahí, y que dicen que él editó ese video y que, pues, que no le hizo infiel, etcétera, etcétera. Vamos a ver, mis amores, qué respuesta tendrán que darme las cartas. Honestamente, como siempre lo he dicho, aquí las cartas me está diciendo, miren a Jorge Salina, tiene el 7 y está en el medio del mundo, está en el ojo del huracán. El 7 es un número muy importante para él, la cual aquí veo que, mis amores, la caridad del cobre está del lado de él siempre. Él es un hombre muy fuerte de carácter, un hombre que nació con una letra que gusta, mis amores, a todo el mundo, un hombre muy elegante, un hombre muy guapo, muchos no me dejarán mentir, un hombre que siempre, como dicen por ahí, que siempre está, pues, de ojitos calientes, como, mis amores, le gustan mucho a las mujeres, Jorge Salina, honestamente. Mas, sin embargo, aquí esta carta me lo está diciendo todo. Aquí hay una mujer de frente a la luna, dándole espalda a Jorge Salina. Viera, ¿qué me está diciendo con esto? Que vamos a ver una separación más adelante de la señora Elizabeth Álvarez y ella más adelante va a romper su silencio y va a dar una declaración y va a dar mucho de qué hablar. Ay, Viera, yo sé lo que me van a estar diciendo. ¿Se van a separar? Sí. No estoy diciendo que se separan en este 2023. Aquí esta carta me está diciendo que Elizabeth ha estado todos estos años vendada, como dice esta carta. Mas, sin embargo, como ustedes ya me conocen, que siempre hablo con la verdad, tengo que decir que sí es cierto que el señor Jorge Salina le fue infiel a la señora Elizabeth. Mírenlo aquí a su esposa. Aquí hubo un desliz. No estoy diciendo que hubo relaciones tal cual, como ustedes saben, una intimidad, algo muy, muy, muy cercano. Que hubo besos a papachos, que hubo abrazos, sí lo hay. Yo voy a mí. Antes de yo sentarme aquí a leer las cartas, yo pregunto a mis, a mi prenda, como decimos, con mis caracoles, mis chamalongo, para que me den un sí cerrado o un no. Mis amores, si Jorge Salina me estuviera viendo, tú sabes, mi corazón, tú sabes lo que hay. Aquí hubo un convenio. Aquí hubo una plática con esa doctora, la cual, él le ha dicho a ella. Si nos agarran en foto o en video, sale a decir que no es cierto. Vamos a decir esto y esto. Aquí hay algo que queda entre ambos. Una conversación. Aquí hay un secreto. Miren, miren, más claro ni el agua. Miren, miren cómo está él ahí. Miren, esta leona, una persona muy reconocida. Estoy hablando en cuestión de la diplomacia, como digo yo. Sí, de qué doctora ha ayudado a dos que tres, no solamente para que se eduquen como en la educación alimenticia. Pero ahora mi pregunta es esta, que alguien me pasó un pequeño link. Allá cada quien si lo quiere creer. ¿Qué hace un actor dándole un dinero a la supuesta doctora en el carro? Mis amor, el que nada debe, el que nada debe, nada teme. Yo le doy el dinero afuera del carro, traigo a alguien y ella que traiga a alguien, no vaya a ser que venga un ladrón o la quieran asaltar. Pero en el carro, imagínense ustedes, cómo dijeron que era que le estaba pagando. Abriendo tanta persona para que le mande el pago. Ahora, también dándole a ella los medicamentos, ella personal. Como que no se ve bien tampoco, ¿verdad? Haten cabo, mis amores. Aquí hay algo más. Más sin embargo, ella se está limpiando y está diciendo, mírenlo aquí. Ella está diciendo, miren, miren la copa. Ella celebra una mujer en el medio, la copa grande, una mujer en el trono, una mujer que está casada, que supuestamente ha estado feliz, pero miren, tiene el vendaje en los ojos. Aquí hay dos copas, Jorge Salina y la doctora, pero Elizabeth está en el medio. Algo ya se rompe. Hubo infidelidad, sí la hubo. Yo voy a mí, con el mayor respeto. Ahora, que se van a separar más adelante, Jorge Salina y Elizabeth, sí, no mueren juntos. Que ella le va a perdonar esto, no le va a dar el gusto a la doctora. Por ahora, no lo va a dejar. Ni en el mes de enero, ni febrero, ni marzo. Que ella no va a poder olvidar esto, Elizabeth, no lo va a olvidar. Ella va a tener esto de por vida, que si hubo o no hubo, tan infidelidad, la cual él está diciendo a ella que no, que no ha pasado a mayores, que no ha pasado nada, más sin embargo, aquí me sale, Jorge Salina, fuiste traicionado. Mírenlo aquí, una mujer, miren, la traición. Vuelve otra vez, Elizabeth, tiene la venda en los ojos y la mujer nuevamente. Tiene el corazón y un pájaro, miren, miren, doble, doble. Fuiste traicionada, y tú también, Elizabeth, ambos, por esa doctora. Esa doctora dice una cosa, luego dice otra. A ella no le conviene, no le conviene hablar y decir la verdad que si hubo algo, porque ella va a perder credibilidad como doctora y va a perder pacientes. Eso pasa que hay personas que van a psicólogos y se enamoran de sus psicólogos, que van al doctor, se enamoran del doctor. Hasta han ido a rezar a la iglesia, a confesarse con el padre. Hay mujeres que se han enamorado hasta del padre. Ya vimos el padre, creo que es Alberto, que se salió y era sacerdote. Por Dios de la vida, mis amores, abran los ojos. Eso es caso de la vida real. Aquí me sale, miren, miren, es más claro ni el agua. Jorge Salina, una persona que ha estado bien en un económico. Aquí sale, miren, leyendo un papel que le llega a sus manos. Viene un divorcio. Jorge Salina se llega a divorciar de Elizabeth. Elizabeth es una persona muy buena, pero también es muy fuerte. No va con ella de que ella esté aguantando esas clases de cositas, de infidelidades, mis amores. Es una mujer que se la va a poner, como dicen, bandeja de plata. Le va a servir, le va a decir, aquí está, es lo que hay. Lo tomas o lo deja. Yo no estoy para estar soportando infidelidades ni mentiras. Esta mujer va a seguir dando mucho de qué hablar. La supuesta doctora, como me está diciendo. Y ella dice, voy a mí. Le cayó como anillo al dedo. Ya quería ser reconocida. Ella, esto fue un setup. Ella sabe lo que hizo. Aquí hay algo más. Aquí hay manos negras. Aquí hay cabos sueltos. Aquí hay gatos encerrados. Aquí hay un secreto. Ella quiere ser reconocida mundialmente. Miren la rueda. Y miren aquí lo que hay. Miren la mano. Más claro ni el agua. Esto fue todo puesto. De que Jorge Salinas se enamoró de la doctora, que la va a dejar a su esposa. Por la doctora, no. Él va a querer luchar y seguir con su esposa. Más sin embargo, aquí está Elizabeth agachada, llorando, que no sabe qué hacer. Va a tomar una gran decisión más adelante con el dolor de su alma. Por los momentos, no va a dar ella declaraciones. Ella va a decir que le crea a su esposo. Pero miren más claro, ni el agua. Jorge Salinas sí va a salir a decir que no le fue infiel. Va a decir unas ciertas cositas que muchos no le van a creer. Él va a poner todo a su manera. Y esta mujer va a estar, mis amores, como dice esta carta. Miren, agachada, pero miren lo que tiene. Va a tener que rezarle a Dios para no perder su credibilidad. Porque ahora, si ella tenía pacientes del medio artístico, ahora le van a agarrar y tomar miedo. Mírenlo aquí. Ella va a tener el Dios en la boca. Termino este video diciendo, no veo que se separan. Estoy hablando en lo legal este 2023. Que sí veo un divorcio más adelante y una separación, sí. Que veo un distanciamiento. Si lo veo en este 2023, van a estar distanciados. Van a decir que por trabajo, pero es porque hay este dolor. Y ella quiere olvidar este pasaje de su vida. Este tema lo quiere olvidar, la cual se le va a hacer muy difícil. Y de ahí ella va a venir tomando una decisión y van a divorciarse. Que Jorge Salina llega a estar y casarse con la doctora, no. No es mujer para él. Es lo que le tengo que decir. Que hubo una infidelidad, sí. Que la doctora está mintiendo, sí. Que Jorge Salina va a mentirle a su esposa y a mentirle a las redes sociales y a los periodistas, sí. Aquí hay algo más. Que hubo besos y abrazos, sí lo hubo. Claro que sí, yo voy a mí. Él sabe, él sabe. Ahora, que Dios reparta suerte y que Dios, pues, le dé entendimiento a Elizabeth y que le dé lo que le conviene. Ella sabrá si lo perdona o no. Ella sabrá si le da una oportunidad más, pero que le fue infiel, sí. Relaciones íntimas, no lo vi así. Besos y abrazos, sí. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo. Mi respeto para todos ellos, pero también quiero decirle mi respeto para el señor Álex Rodríguez, este gran periodista español, la cual yo no veo aquí que él ha editado nada, ni ha puesto nada como a favor a él, para él apuntarse algo. Él siempre ha hecho las cosas, los reportajes muy bien hechos. Mi respeto para él siempre. Si el video te gustó, te invito, por favor, que te suscribas a mi canal, mis amores. Si te gustó mi contenido, para que también nuestra familia siga creciendo, te invito a que te suscribas. También no te olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo subo medio día tras día. También, mis amores, no te olvides de regalarme el like, el thumbs up, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba, nunca te dejes caer para abajo. Que Dios te multiplique salud, éxito y bendiciones, lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Un beso. Goodbye.